El Archivo Parlamentario se encarga de la custodia y conservación de documentos históricos únicos, elaborados por el Congreso Nacional desde que éste comenzó a funcionar en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el año 1854. La documentación del archivo es guardada por rubros y en orden cronológico, en cajas rígidas e ignifugas. El personal encargado de la conservación de los expedientes revisa y reconoce cuándo es necesaria la intervención al material realizando prevención, limitando daños o deterioros, proporcionando normas para su manipulación y recomendando las condiciones óptimas de humedad. A diario, el Archivo Parlamentario recibe los expedientes de los proyectos legislativos, que son girados por las distintas comisiones parlamentarias para su custodia y guarda. Actualmente, el material gráfico que se encuentra en el archivo está en proceso de digitalización, el cual se realiza en orden cronológico. Estos documentos son de acceso público y constituyen un verdadero tesoro para conservar la memoria e historia de la política en Argentina. Por ejemplo, leyes secretas, planos de trazados de límites provinciales, rutas, ferrocarriles, puertos, presupuestos nacionales anuales históricos, comisiones investigadoras, correos y telégrafos, entre otros. ¿Estás investigando? ¿Te interesa sumar fuentes a tu estudio? ¿Querés saber más? Te invitamos a que lo consultes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.